Recorriendo caminos intransitables, conociendo parajes inolvidables, traspasando fronteras infranqueables, persiguiendo sueños inalcanzables, reduciendo a doméstico indomable, realizando fantasías inimaginables, escribiendo canciones pa' desahogarme, descargando neudas pa' no adobiarme a hostias con mi ego. Recorriendo caminos intransitables, conociendo parajes inolvidables, traspasando fronteras infranqueables, persiguiendo sueños inalcanzables, reduciendo a doméstico indomable, realizando fantasías inimaginables, y escribiendo canciones pa' desahogarme, descargando neudas pa' no adobiarme a hostias con mi ego por no aguantarme, liberando fantasmas en el aire, vociferando mensajes por si alguien los quisiera oír. Llegó la hora del reposo, compañero, sentémonos aquí. A saborear los triunfos como el buen guerrero, y aprender de las derrotas, que a juzgar no fueron pocas. Algunas, y las quiero recordar. Algunas, y las quiero recordar. Y yo escribiendo canciones pa' desahogarme, descargando neudas pa' no adobiarme, a hostias con mi ego por no aguantarme, almando las noches con los días desbifarrando, derroche de energía consumiendo sustancias que llaman prohibidas, jugando a la ruleta con la vida, jodiendo la salud, haciéndome un ataúd, no veía la luz. Y ahí estabas tú, indagando en el fondo de lo impacable, desmontando traumas indescifrables, compitiendo con dioses incontestables, inscribiendo canciones pa' desahogarme, descargando neudas pa' no adobiarme, a hostias con mi ego por no aguantarme. Llegó la hora del reposo, compañero, sentémonos aquí a saborear los triunfos como el buen guerrero, y aprender llenas derrotas que a juzgar no fueron pocas. Hay vidas, ni las quiero recordar. Hay vidas, ni las quiero recordar. Y yo escribiendo canciones pa' desahogarme, descargando neudas pa' no adobiarme, a hostias con mi ego, a hostias con mi ego.